Con tu sangre se ha volado el camino de la liberación Monsenor Nuestra universidad, como saben, nació en tiempos de guerra en El Salvador durante la guerra civil donde la idea de una educación inclusiva y accesible para todos era una idea utópica Eduardo Galeano plantea una idea de utopía y dice que la utopía es una idea increíble pero que es difícil de alcanzar, damos un paso y la utopía avanza cuatro pasos avanzamos cuatro pasos y la utopía avanza cinco, avanzamos cinco pasos y la utopía avanza diez y entonces Galeano decide entonces para qué sirve la utopía, sirve para avanzar Es propicio para recordar el mensaje que Dios, los mensajes Entonces por eso nosotros siempre, los 24, queremos hacer algo en honor a él por su contribución a nuestro país Se le criticaba, se le ofendía, se hacía de todo porque se decía que él estaba con un lado, con otro, con una ideología pero él siempre lo dijo y platicó con la gente que no era así, que él era una persona que estaba contra la violencia que estaba con la gente pobre, pero no quería decir que estaba contra los ricos él sabía que podían convivir El martirio es el momento culminante de una larga carrera en pro de la justicia, de la paz de este país El martirio es lo que se conoce de él pero toda su vida ha sido un testimonio de esa palabra de la iglesia que ilumina las situaciones de la sociedad Monseñor Romero, podemos caracterizarlo con tres palabras que son las que siempre se han pronunciado de él, aún en los momentos difíciles porque las palabras mismas han sido perseguidas no digamos los que sigan su mensaje Las palabras son, él fue pastor bueno, pastor fiel fue profeta, profeta de la verdad, profeta de la justicia y mal el pueblo vivirá porque el que cae por el pueblo en el pueblo